pues ya es oficial amigos christopher landon será el director para el screen 7 me parece una estupenda noticia ya que landon maneja muy bien el slasher y yo creo que screen 7 tendrá pues un tono de humor si nos fijamos un poco screen 5 era un homenaje a la primera película screen 6 es un homenaje a la segunda screen 7 tiene que tener toques de humor y autoparódicos para homenajear obviamente a screen 3 así que la elección de christopher landon no me pilla por sorpresa pero entiendo que los directores maddie taylor radio silence no estén metidos en screen 7 la noticia nos llega muy fuerte en hollywood reporter que es totalmente confirmada además también por el propio director y dice lo siguiente christopher landon dirigirá screen 7 el cineasta de feliz día de tu muerte y este cuerpo me siente de muerte asume las funciones de radio silence que dirigió las dos anteriores secuelas ya sabéis que la traducción de google no siempre es exacta y puede chocar un poquito a veces spyglass está respondiendo a la llamada una vez más lanzando una nueva película de screen en desarrollo la compañía eligió a christopher landon un incondicional del cine de terror cuyos créditos incluyen la serie de feliz día de tu muerte así como la comedia de terror de este cuerpo me siente de muerte para dirigir esta séptima entrega de la franquicia de larga duración según informan varias fuentes a la hollywood reporter landon toma el relevo de matt y taylor el equipo de cineastas conocido como radio silence que dirigió la entrega de 2022 que reinició y renovó la serie de películas el dúo siguió esa película simplemente titulada screen con screen 6 que se estrenó en marzo matt y taylor dieron un paso atrás en parte para centrarse en una película de terror original para universal que actualmente sigue afectada por la huelga de actores chat bill ella actuaron ahora como productores ejecutivos las dos películas recientes distribuidas por paramount recaudaron 137 7 millones y 168 con 9 millones en todo el mundo respectivamente e introdujeron un elenco más fresco en el sangriento proceso entre ellos jim ortega melissa barrera y mason coptín las fuentes dicen que los actores no tienen acuerdos para una nueva entrega pero se espera que regresen una vez que se resuelvan las huelgas actuales de escritores y actores el trato de ortega será uno para ver ya que la actriz firmó con la franquicia antes de ser catapultada a la lista de gracias a netflix con la con miércoles tampoco está claro quién escribirá screen 7 james bandel bill y gui busik escribieron los guiones de las dos películas recientes sin embargo landon también es un guionista establecido habiendo escrito o escrito todos sus esfuerzos como director en cualquier caso el aspecto de guión no se enfocará hasta que termine la huelga de escritores también se espera que paramount regrese como distribuidor pues creven dirigió las primeras cuatro películas de screen con kevin williamson escribiendo la original lanzada en 1996 creando una serie de películas de terror dominante que guiñando un ojo ofrece meta comentarios junto con sustos se centró en la búsqueda de un asesino o asesinos con una sábana negra y una máscara blanca llamada ghost face la película más reciente de landon we hate a ghost protagonizada por debbie harbour y jay winston debutó en netflix en febrero así que ya está amigos totalmente confirmado christopher landon se pone en la silla de director y durante las próximas semanas es posible que vayamos descubriendo más noticias pero una cosa está totalmente garantizada no veremos screen 7 por lo menos hasta 2025 ya que la huelga de hollywood va para largo si te ha gustado el vídeo dale un buen like si eres nuevo o nueva suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos ya disfruta siempre del séptimo arte